Desde el Instituto Nacional de Vías invitamos a todos los colombianos a participar gratuitamente en la rendición de cuentas que se llevará a cabo este próximo 13 de noviembre en el Hotel Hampton en Bogotá. Los colombianos que nos quieran acompañar desde diferentes puntos del país podrán seguir la transmisión vía streaming en la página web www.invias.gov.co o a través de nuestras redes sociales.